El Norte de la Comunidad 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 Yo tenía 13 años que no veía a mi familia, nada de eso. Yo él sí no sabe si están muertos, están vivos, están vivos o qué, nada de eso. Leí los datos. Así que recibimos un pedido para intentar buscar a la familia. Y después de 15 años obviamente era bastante difícil y bueno, no teníamos muchísimas esperanzas, pero tuvimos la suerte y con un poco de insistencia en una parte del Norte del país hemos logrado ubicar a la familia. El reencuentro con él pues fue maravilloso porque yo pensaba que no iba a ser él, que quién sabe quién se estaría pasando por él, quién sabe quién se habría dado cuenta. y él mismo que se me arrimó. Uno de una vez siente que sí es que sí es su hijo, pero sin embargo uno se le pasa por la mente, todo puede pasar, engaños pueden pasar. Ahí mismo empecé a sabotonarle la camisa y a mirarle los lunares que tiene ahí. y le dije a ella, a mi hija le dije yo, sí es, sí es. Sí, sí es. La madre salió gritando, ah, pero mi hijo está vivo y bueno, y sí, no podía creer y nos preguntó varias veces si no nos estábamos equivocando, si estaba cierto que estaba vivo y le confirmamos eso. Pero pienso que no lo creyó 100% hasta que pudo llamarlo y bueno, entrar realmente en contacto con él. No, es un momento de alegría. Es un abrazo con una parte y al lado con la otra y no, que te imagines. Uh, desde ese momento yo mantengo contacto permanente con mi familia. Sí, claro, mantenemos hablando. Tenga añadido Ya ves País Tenga 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 Gracias.